En Shirley Radio Hoy en nuestra sección Memorias de un país ¿Quién no recuerda Esa tarde, las tardes felices Donde a través De los canales de televisión venezolanos No solamente en Venezuela Sino a nivel regional Se emitía El Chavo del Ocho Y hoy tengo el placer De conversar con Carmen Valdés Hija de Ramón Valdés También conocido, famoso Don Ramón En El Chavo del Ocho Buenos días y bienvenida Carmen Qué gusto conversar contigo esta mañana Muchas gracias Gracias, buenos días Shirley A ti, a ustedes por invitarme Agradezco mucho siempre El gran cariño y los recuerdos De mi padre Así que gracias a ustedes Aquí estamos Muchos crecimos con él Y con todo el elenco Ustedes en casa Y él Tenían quizás Idea de la magnitud De el personaje De la serie En América Latina ¿O pensaban que era algo Más bien regional Local Para México? Pues al principio Yo creo que no tenían Ni ellos Ni ninguno de nosotros Como bien dices Todos crecimos con ellos De lo que iba a causar Este grandísimo programa Cuando se hizo Inclusive Eche Espíritu Lo ha dicho Pensó que era una temporada Ellos empezaron Con programas Muy básicos Que dentro De esos programas Hacían sketch O sea Ni siquiera Era su programa Después Con Viendo El éxito Que iban teniendo Poco a poco Entonces Ya hicieron El programa Único Específico De ellos Pero jamás Pensaron El El proyecto Que iban a tener A nivel mundial Jamás Bueno De hecho Hoy estamos hablando En virtud de eso ¿No? Es decir Personaje que se veía En Venezuela Y como bien dije A nivel regional Ahora bien ¿Cómo era Don Ramón El papá? ¿Y cómo era Don Ramón El actor? Es decir ¿Cómo era esa rutina? Estamos hablando De un programa Que se emitía Todos los días Supongo que era grabado Pero bueno Eso tiene una frecuencia De grabación Entonces Si me encantaría Conocer el personaje En lo que fue Digamos El tras cámaras Ya en estudio Pero también El papá Pues Fíjate Shirley Que yo soy La verdadera Chilindrina En el sentido Jugando ¿Verdad? Sí En el sentido Que mi padre Era Muy parecido Su personaje Un padre Este Amoroso También era Gruñoncito No crean Tenía sus Sus momentos Pero siempre Amoroso Enojado Con amor Y Y el El personaje Que vemos En la pantalla Que logró Con su Naturalidad De actuación Siempre lo he dicho Traspasó la pantalla ¿Por qué? Porque la gente Ama ese personaje Se identifica Con él Como nos llegan A decir En las redes Sociales No es solo Tu papá Es nuestro papá Es nuestro Don Ramón Porque ese Don Ramón Que Que Cautivó A tanto Público Es mi Don Ramón Es mi Padre Es como Era él Un padre Muy Gracioso Muy Sencillo Él no Pretendía Nada Ni cuando Tuvo la Fama más Grande Y la Economía También ¿Verdad? Este En bonanza Digamos Así Nunca fue Una Una persona Con Con Una acción Diferente Siempre su postura Fue igual Una persona Sencilla Una persona Que quería dar No solo a su familia Sino a toda la gente Y con nosotros Era fantástico Era Broma Todos los días Era Siempre nos hablaba Él nunca fue un padre Estricto Nunca de De sentarnos Y a ver Vamos a platicar Pero la forma Como nos decía Las cosas Créeme Shirley Que era Mejor Sumetor Porque nos Decía en momentos Específicos De una manera Que nos ayudó En la vida O sea Se nos quedaba No necesitaba Sermonearnos Era Era genial Él Decimos Mis hermanos Y yo Él era La 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 mejor Mamá Del mundo Porque él Tomó Muchas veces Ese papel Qué bonito Esta Descripción Que me hace Del Don Ramón Padre Hablemos Del Don Ramón En la serie Es decir Sobre todo Saber si siempre Cómo era el trabajo De él Cómo era la rutina Si eso Pues Hacía que pasara Mucho más tiempo Grabando Que en casa Y lo otro Que es Cómo fue la relación Real entre todos Ellos Más allá De la pantalla Fue una relación Hostil Fue una relación Armoniosa De altos Y bajos Pues mira Este El El tiempo Como dices En muchas ocasiones Si estaba Más tiempo Con el grupo Chespirito Que con nosotros Porque Ellos Grababan A mil Por hora Programas Porque eran Muchos Programas No nada más Era el Chavo del Ocho Era el Chapulín Colorado Eran los Caquitos Era Muchos Muchos Programas Entonces Ellos Pasaban Mucho tiempo En el foro De televisión Para cubrir Las giras Internacionales Que hacían Y que a veces Se iban Dos o tres meses Entonces Imagínate A veces Pasaba mucho Tiempo Que no Veíamos A nuestro Padre Pero Hablando De la relación De ellos Siempre fue Fantástica Siempre fue Como una Familia Todos ellos Tenían sentido Del humor Increíble Pero a la vez Pero a la vez Todos hablan De Lo increíble Que era mi papá O sea Los rebasaba En sentido Del humor Los rebasaba Siempre En sonrisa En felicidad En todo Ellos mismos Lo han dicho El mismo Roberto Y Espíritu Dijo en muchas Entrevistas Que nadie Lo había hecho Reír Tanto Como Ramón Y cuando Se refería A eso No era En el programa Era justo Cuando estaban En los Convivios De las giras Y todo Eso era una Familia Todos se llevaban Realmente bien Como en todo Hay altibajos Ahí Estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Pero eso No era un problema No era Una constancia De malestar Se arreglaba Era un Sí y un no Y bueno Todos nos vamos Por el sí Ok Está bien Pero Obviamente El Espíritu Era el que llevaba La batita De todo ¿Verdad? En todos los sentidos Pero me refiero No había Realmente Una situación Fuerte Sí Claro Llegó un momento En que fue así ¿Verdad? Pero En general Todo el tiempo Que mi papá Estuvo ahí Fue increíble Lo que mi papá Nos contaba Maravilloso ¿Cómo vivió Sus Los años En donde ya Dejó de grabar? Es decir ¿Pudo separarse De personaje? Lo extrañaba Continuamente ¿Cree que eso Digamos Lo afectó Al final? Bueno El hecho De que Porque es interesante Lo que pasa Con El chavo del ocho Y Chespirito Y el chapulín colorado Que le pasó A muchos Y es que La gente Los tiene en la memoria Tal como Están allí Es decir Como si no Hubiese pasado El tiempo Aunque El encarnaba Digamos El adulto Dentro Bueno El tiempo Pasa Biológicamente Pero siempre La gente Quería Me supongo Quiere O quería Con algunos Están vivos Todavía Verlo De la misma Manera Y ellos Ya dejaron De grabar En algún Momento ¿Cómo vivió Él ese Momento Y si pudo Separarse Del personaje? Pues nunca Se pudo Separar Del personaje Chile Por una razón Porque Él era Don Ramón A él No lo Caracterizaban La chilindrina Le ponían Lentes Pecas Y un diente Negro Y suéter No sé cómo Kiko Inflaba los cachetes La gorra No sé qué El chavo del ocho Bueno Para qué se los describo Todos los conocemos Todos tenían Una caracterización Mi papá No A él no le ponían El bigote Y cuando se iba Se lo quitaba No le quitaban Sus Sus patillas No sé cómo se diga Allá en Venezuela Arrugas Línea de expresión Arrugas Ajá Sí Este No No se las ponía Y luego se las quitaban Él era él Él inclusive Cuando llegaba Al foro Llegaba con sus jeans Con sus tenis Con su playera Obviamente La playera De don Ramón La tenían ahí ¿Verdad? El gorrito Este No No lo tenían Que caracterizar Chespirito tomó El personaje De don Ramón De la vida real Ahora En el trabajo ¿Verdad? Este Él siguió trabajando Hasta Que murió Tristemente Muy joven Porque mi padre Murió a los 60 Y Bueno Le faltaron Días Para cumplir 64 años Murió muy joven Pero murió Trabajando Con el personaje De don Ramón Lo que pasó Cuando se separó Del grupo ¿Verdad? Es que Obviamente No estaba Con Con todos Él Él hacía Su propio Sketch Su propio Show Pero era Fantástico Porque él Tuvo el circo De don Ramón Y viajó Por toda la República Mexicana Y también Parte de Centro y Sudamérica Inclusive La vez que mi padre Se puso ya Muy mal Que se cayó Bajando las escaleras Del avión En Perú Él iba a trabajar Y a él Lo que le pasó Es que el cáncer Que ya tenía Tristemente Traspasó ya Y se hizo metástasis Y le afectó Lo que fue La médula Entonces Mi padre Ya no pudo cumplir Ni siquiera Con ese compromiso Por esa situación Regresa a México Y cuando regresa Pues obviamente Ya No No trabajó Y pues ya Tristemente Falleció Pero él nunca Se despegó De su personaje Siempre lo disfrutó Y siempre Le 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 dio Para vivir Porque Lo amaba La gente Como ahora Quiero hablar De Carmen Valdés La que crece Al lado De un padre Famoso La magnitud Además Sobre todo En el entorno Infantil Y juvenil En el entorno Infantil ¿Cómo fue crecer Al lado De don Ramón? Pues mira Como te digo Él era Muy entregado A la familia Él Fue un maravilloso Hijo Hermano Esposo Padre Y amigo De la gente En el caso Nuestro Como te dije Anteriormente Mi papá Fue la mejor Fue la mejor Mamá Del mundo Porque Él No porque Mi mamá No fuera Una buena Madre Fue increíble Inclusive Mi mamá A veces Tenía Más sentido Del humor De mi papá Para que me entiendan Eran Eran fabulosos Fabulosos Los dos Era un show Verlos Este Mi papá Cuando estaba Con nosotros Él le decía A mi mamá Yo aquí entro Él nos cocinaba Nos hacía el desayuno Nos llevaba Al mercado Él era Con toda la fama Que él tenía Se atrevía A ir al mercado Con nosotros Nos llevaba A todos Nos llevaba Como de dos En dos Donde estaba La fruta Donde estaba La verdura Donde estaba El pescado Y él ahí Conviviendo Con la gente Obviamente Era un avispero Cuando lo descubrían Los niños Se acercaban Los adultos Porque Este programa No fue para niños Este programa Dijo Eche Espíritu Muchas veces La intención Del programa Era para adultos Increíble Pero captó Captó La La atención De toda la familia Desde el ancianito Hasta el más pequeño Entonces Cuando íbamos Nosotros Veíamos Eso Yo Me han preguntado Si yo tenía celos De eso ¿Cómo voy a tener celos? De cómo amaban A mi papá Cómo se le acercaban Y la foto Y el autógrafo Y lo que era En ese entonces ¿No? Y este Y mi papá Ahí Atendiendo a la gente A veces Era difícil Escapar Pero como Escapaba muy bien Del señor Barriga Sabía muy bien También Cuando ya Se salía De control Eso Nos escabullíamos De la gente Las frases Famosas De él Eran Fueron escritas ¿Qué le puso él Al personaje? ¿O era todo escrito? O realmente Bueno, me dices Bueno, don Ramón Era, él era así Pero esas famosas Frases que Que nos acompañan Aquí con permisito Dijo Monchito Ahí, bueno Esa la decía Don Ramón Sí, claro La decía don Ramón Y tantas otras ¿Las creó él? ¿Él las puso? Absolutamente Absolutamente Es que él era Decimos en México Dicharachero No sé cómo se diga ya Sí, sí Que dices muchas frases Muchas cosas Sí, sí En México Nos salimos mucho Del lenguaje Mucho Y usamos muchas palabras Muy Pues llamémosle curiosas Ajá Y mi papá Las frases que él usaba Eso de Este No, yo le voy al Necaxa Era como para huir De De alguna situación Inconveniente Para él Pero él Fue Fan del Necaxa Entonces Ah, es de él Con permisito Dijo Monchito Y se fue a tomar Un cafecito Y Y todas Todas las frases Que él Que él dice Eso de Que les dice a los niños De repente Fuera 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 Y papá Pero Y don Ramón Nos lo decía a nosotros Nos lo decía a nosotros Y Y este Nos regañaba igual Cuando mi papá Se enojaba con la chilindrina Que es un caso La chilindrina Este Que nos regañaba Igual Se le ponían las venas Del Del cuello Se le Se le Se le salían Se le inflaban las narices Y nosotros Nos quedábamos Así Quietecitos Quietecitos Este Y Y todo Ese O sea Yo cuando veo a mi papá En la pantalla Me recuerda Mil momentos Con él Porque Claro Tenía una actuación Como bien dices Había un guión Y su espíritu Era celoso De su guión Tenía que respetarse Pero Roberto Siempre le dijo A mi padre Sé tú mismo Ramón Por favor Sé tú mismo O sea Les daba libertad Sí De De meter Esas cosas Porque enriquecía El programa Entonces Siempre fue algo Muy Increíble Lo que Nunca visitó Venezuela Don Ramón Nunca visitó Recuerda Que haya venido Aquí al país Por supuesto Shirley Si estuvo Grabando Programas Allá Imagínate No sabía En qué época Pero Pero no programas Del chavo Sino que cuando Cuando terminó la situación De De Chespirito Ustedes recordarán Que primero salió Carlos Villagrán Kiko Después Salió mi papá Casi inmediatamente Que Kiko Solo que mi papá Regresó Como un año Y después volvió a salir Pero Carlos Villagrán Invitó a mi papá Venezuela A hacer un programa Que se llamó Federico Federico En el 83 Y estuvieron allá Haciendo ¿Cómo me voy a acordar? Yo tenía Un año Pero sí crecí con él Pero sí crecí con él Como Bueno Mucha gente que nos está Escuchando A esta hora Y ha sido muy bonito Carmen Pero bueno Ya sé que estuvo aquí En el 83 No Y además La gira Que hicieron ellos Como grupo En los 70 Fueron muchas veces A Venezuela Muchas Muchas veces O sea Fue tal el impacto De este grupo De este equipo Tan Genial Que formó Roberto Gómez Bolaños Porque hay que agradecerle A él Todo Lo que hizo Por Todas Las Las familias Que lo amamos Fueron muchas veces A Venezuela Argentina Chile Perú A Uruguay A Guatemala Todo centro Bueno No me quiero Olvidar de nadie ¿Verdad? Porque sería todo Un momento decir Pero todo centro Y Sudamérica Al único lugar Para resumir Que no fueron Fue a Brasil Y eso Por el problema Del lenguaje Del idioma Inclusive Hubo un contrato Para que fueran Se firmó Se firmó En Brasil Y Chespirito Envió El guión Para que lo Tradujeran O sea Ellos no iban A hablar Portugués Lo transcribieron Lo Tradujeron Y cuando Iban A A ir Ya Que se acercaba La fecha Chespirito Dijo No 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 Esto No No va a ser Posible Y canceló La ida A Brasil Obviamente Todavía no se Anunciaba Todavía no Estaba Digamos Ya Con Hecha Pues Entonces Él Les regresó El adelanto Y dijo No No vamos A poder No vamos A hacer Ahí Algo mal Bueno Pero si Estuvieron Allí en Venezuela Un país Hermoso Que siempre Los recibió Con todo El calor Que tienen Todos ustedes Bueno Le agradezco Mucho Carmen Ha sido Muy bonito Contactar Con usted Recordar A su A su Papá Y estoy Segura Que muchos De los que Van en el carro Recuerdan El trabajo Que hizo Don Ramón En el Chavo El Ocho El Chapulich Espirito Que gusto De verdad Le agradezco Mucho Esta entrevista Que hoy Nos ha dado Yo les agradezco Mucho Y permíteme Hacer una invitación A todos Tus radioescucha Y a los que Nos pudieran ver En un momento Que me sigan En mis redes Comparto Fotografías Inéditas Del Don Ramón En la vida Real En Instagram En Twitter Bueno Ahora X Es Carmen Valdés Con S Carmen Valdés Jul Jul En Instagram En Twitter En Facebook En Facebook En Facebook En YouTube Busquen Don Ramón En la vida Real Y ahí yo cuento Historias Justamente De muchas Anécdotas De lo que es Don Ramón Como padre Así que Síganme los buenos Así es La seguimos Gracias Carmen Por esta entrevista 8 y 57 Estoy pasada de tiempo Yo tengo ya que despedirme